donde ocurrió eso como pasó eso mi papá estaba compartiendo con nosotros estaba en la villina esperando mi primo que llegará de nueva york y popa por dispararle a gregory y a su coro tiró para donde nosotros herió a mi primo y también mi papá que fue que resultó muerto qué día pasó eso el 14 de febrero vemos que este joven fue puesto en libertad hace varios días ustedes como familiares que esperan de la justicia de san francisco porque eso no es justo que la muerte de mi papá como mucha queda impune porque él porque es menor entonces los menores pueden matar a la persona seria trabajadora como era mi papá se apoderan del país entonces y la justicia como sin nada entonces ellos pueden nosotros no tenemos sentimientos el presidente que vea esto o que se ponga los pantalones o que deje esto porque aquí somos los dolidos mañana por hoy puede ser por mi verdad que sí puede ser hoy puedo poder ser por mí pero mañana puede ser por esto por uno de nosotros y lo dejaron libertad como que fue un pollo que mató un pollo y mató y lo dejaron libertad porque se cumplieron cuatro meses que la fiscalía incluso sí y ya a él lo dejaron libertad simplemente por eso como se llama tu papá josé antonio se espera más